Buenos días mundo, hoy es viernes y hoy voy a hacer este vídeo porque mucha gente me ha preguntado tienes que hacer un vídeo enseñando a tus amigos, corro que me atropellan entonces dije, bueno pues lo voy a hacer hoy voy a hacer un vídeo del colegio y tal otro día pero no quería hacerlo aún porque lo quiero hacer con la buena cámara en plan, ¿por qué me voy a comprar la cámara? probablemente la semana que viene porque es el Black Friday entonces todo va a ser mucho más barato en electrónica y en todo y entonces dije, pero hoy puedo enseñar a mis amigos y ya está y la semana que viene es Thanksgiving, entonces no tengo clase en toda la semana y sabéis, es el día de acción de gracias y lo típico de tomar el pavo y bueno, que os voy a enseñar a mis amigos durante el día de hoy bueno pues ahora mismo estamos como en la librería bueno, ¿qué librería? la biblioteca y es que ya tengo un estudio en inglés y estoy aquí con Rasmine que es una estudiante de intercambio de Dinamarca es de... ¿Espera? ¿Harde? ¿Mua town? ¿Dudemur? ¿Espaquea? no sé bueno, y hemos venido aquí porque la hermana me trae pronto muchas veces al colegio o sea, mi hermana americana que es la que me lleva en coche porque tiene meetings y cosas o sea, como de club o cosas con las clases antes de empezar el colegio porque empezamos a las 8 y 20 bueno, y ahora son las 8 y 6 y entonces vengo aquí y es como eso, como una... es un centro donde están los estudiantes aquí y hay como unas estanterías ahí detrás y nada, esperamos estantar el colegio porque tiene sofás y se está cómodo no estoy lista psicológicamente ¿ya? ah, hola no puedo yo lo corto luego no puedo es que no puedo ok es que yo no puedo ser actriz aunque me guste de verdad hola soy Oriana I can't delete that shit a ver que la tía se pone nerviosa pues esta es Oriana esta es de Venezuela y... no puedo hablar en la cámara y se ha mudado... ¿estás hablando en la cámara? ssssssss bueno que se ha mudado aquí ehh... ¿cuándo te mudaste? no me veo es la luz ¿cuándo te mudaste? me mudé hace 5 meses hace 5 meses como yo pero bueno, yo vuelvo ella no ella se queda aquí sí claro que no o sea, es que esta es típica foto que se hace una latina o sea, mirar la más latina no la hace sí eres una rata, Chama Chango ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? dijiste tú Chango pero te dicen Chama ¿qué es Chama? Chama es como... en verdad debería ser Chamo ay dios mío ay dios mío bueno, ella ya las conoce esta Morgan fue con ella a Homecoming y Fatima bueno, pues los que habéis preguntado por la comida esto es lo que tomo todos los días es el lunch y pues nada un sandwich la que es como... mortadela o carne o no sé salami y se va a tomar una manzana y se va a tomar una manzana humo pringues y esto que es como un arroz con su hola, soy Davis soy Martín el mejor amigo de Martín ¿en serio? tal vez no pues estos son los señores con los que me siento en... la comida esta es Elizabeth hola hola es Meredith que estuvo en España un mes y conocí a Sophie Turner y sabes la actriz de Juego de Tronos es verdad en Madrid esta es Ana hola guay esta es Jordi que ya las conocéis y... hola que me gusta en la... no quiero mostrarles algo bueno pues estamos en la segunda mitad del lunch porque el lunch los lunes y las viernes se divide en primero comida y después Starry Hall que es pues simplemente una clase donde la gente puede observar que está la mayoría de la gente con el móvil y os voy a presentar a Abby ella está en mi clase de teatro entonces después de... la gente me mira al terminar esta media hora vamos a ir a... a Abby al terminar esta media hora vamos a la clase de teatro y... antes del lunch tuve primero lengua eh... la clase de arte que... que se llama introducción al arte y... ahora estamos haciendo cerámica y después tuve historia mundial y ahí como que no grabe a la gente porque o sea tengo amigos en todas esas clases pero no es como para grabarles no sé pero Abby sí hola este... yo hablo español soy amiga de Martín y Sofía es de Perú aménme eres de Lima o de dónde? Lima mi... o sea la limpiadora mi casa Lavinia es de Perú y que es de Lima y... yo también amíos y Sofía también sí, amén Insight quiero mostrar mi cambridge en el nike y luego Vogue en el background hola mi nombre es Harmony Brown y... es Shannon ¿estás grabando? sí ¡no way! ¡Hi! bueno pues acabamos de ir de la clase de teatro y ahora vamos a... chilen y ahora vamos a clase de... ciencias o sea voy yo ya no están conmigo hola me llamo Ángel estamos en... la clase de ciencias y este es mi amigo Martín y este es AR no puedo hablar en español estaría como... yo... yo me llamo AR este es Justin estamos en la clase de mates ahora bueno aún no ha venido la gente hola pero tenemos examen pues esta es Addison que hace natación también y... estamos nerviosos porque tenemos examen de mates ahora ya ya bueno ahí está Sky que está conmigo en mi clase de lengua también bueno pues acabo de salir de clase me salió bastante bien el examen de mates estoy con Joey ay que nos vamos en bus a casa y si los buses son los típicos amarillos bueno pues ya hemos salido del bus y os presento a Addison que creo que no ha salido en otro vídeo bueno ya habéis visto el vecindario pero os lo voy a enseñar otra vez esta es la casa en la que estoy yo y la de Joey está ahí al fondo y... la de Addison está por ahí o sea él ya al llegar a esa calle de allí él se fue para allá y nosotros estamos viviendo para aquí sí y pues los los quiero enseñar porque es muy bonito y todas las casas y los árboles está bastante bien aquí bueno pues iba a ir al cine con Loren y con otros amigos a ver la nueva peli de Harry Potter o sea la de animales fantásticos y dónde encontrarlos pero al final no pudieron y o sea la mitad no podía y la otra mitad pues ya dijimos que no íbamos y estoy viendo Lost con la familia o sea Lost es perdidos y estamos muy viciados a la serie bueno pues son las 8 de la mañana estoy yendo a natación ya es el día siguiente y que tengo prácticas los sábados por la mañana o sea prácticas de natación bueno pues estoy con Madison ahora que está en mi clase de arte pero ayer no vino a clase porque estaba de viaje y vamos a ver la nueva peli de Harry Potter bueno que no es de Harry Potter ya sabéis es animales fantásticos y dónde encontrarlos y nos vamos a encontrar ahora con varios amigos que os los presentaré también bueno pues aquí los centros comerciales son como enormes ya sabéis aquí está el GameStop y están aquí a tope con el Pokémon porque ha salido ayer el nuevo juego y luego tienen ahí rollo Starbucks que más podéis ver esta es una tienda que se llama ¿veis ahí? American Girl que es sobre las muñecas que se hacen y es como súper famosa las niñas pequeñas aquí que todas quieren su muñeca y está como hecha como son ellas o sea rollo se la hacen con la misma ropa y la misma cara y así bueno no lo veréis ahora pero este centro comercial tiene también Abercrombie y ¿qué demás? hay Pollister Victoria's Secret o sea que tienen ahí todas las típicas tiendas americanas que molan y están como de piso arriba así que no las veréis tienen ahí American Eagle Skechers Jarendash y Chick-fil-A que esto es un sitio muy típico de hamburguesas y tal tienen aquí las míticas casetas ya que se acerca Navidad ahí está el Petrombie esa tienda es Paxan que me encanta soy fan bueno pues este es Aaron acaba de llegar y ahí están Christian y Lizzy ¿dónde estás? mira los sitios son súper profesionales trying to tell the characters how to fix it oh they changed the rules if we could let kids you have to touch a thing now to what is it will be a lot more prepared for the future I can't do it I can't do it do you work there bueno pues va a empezar la película ahora y así que ya terminaré el vídeo así que si os ha gustado darle like like suscribiros subscribe si no lo habéis hecho ya y compartidlo con vuestros amigos Adiós Adiós Adiós